Puebla se caracteriza por tener múltiples iglesias de todos estilos y tamaños. Una de ellas es la del Señor de los Trabajos, un templo visitado por cientos de personas cada cuarto viernes de cuaresma. Se celebra la festividad de nuestro Señor de los Trabajos, una advocación dedicada a Jesús, a raíz de una pintura que un pintor de origen oriental, según la leyenda, pintó en la barda que se ubicaba en el atrio de la capilla de San Pablo de los Naturales. Fue en 1856 cuando gracias a la devoción de la gente, la imagen se trasladó al altar mayor de la iglesia de San Pablo de los Naturales, hoy conocida como el Templo del Señor de los Trabajos. Las personas tienen mucha devoción, vienen de muchas partes, vienen de Estados Unidos, de México, de Zacatecas. En esta ocasión que se realizó la fiesta, hemos tenido bastantes personas que llegan de muchas partes de la República. En diferentes misas y viacruces, los devotos se reúnen ante la imagen para pedir por la salud de sus familiares, pero sobre todo por mantener sus trabajos en esta época difícil. Como es Jesucristo el Hijo de Dios, la gente viene con esa fe, rindiéndole amor y adoración porque es Dios, y pues con esa fe que ellos se presentan, viene la realización del milagro que ellos vienen a pedir. Trabajo y por salud, de hecho todo lo que le he pedido me lo ha dado. Le he pedido pues sí que me ayude, que me ayude en la vida y pues ya sabe que todos tenemos problemas. Híjala, pues yo le he pedido muchas cosas, lo primordial es que le he pedido a Dios a los señores que me dé fuerza, salud y trabajo en compañía de mi familia. El Templo del Señor de los Trabajos está ubicada en la 11 Sur entre la 10 y la 12 Poniente, frente al Museo de Ferrocarriles y puede visitarlo a partir de las 9 de la mañana. Bueno, recordar que esta hermosísima imagen nos invita a recordar todo el amor de Dios que se nos manifiesta en Jesús, que ha padecido muerte y resucitado para salvarnos.